Hola amigos de Boyalteatro.com Soy Eli C. Carrión Y el día de hoy me encuentro en Casa Teatro Caminante Lugar donde se lleva a cabo la obra Antonio Como Yo Te Siento Ligero de Equipaje Conmigo se encuentra Toni Camacho, la intérprete de esta obra Hola Toni, ¿cómo estás? Hola hermosura, buena noche Gracias por estar aquí con nosotros En este hermoso espacio Casa Teatro Caminante Donde cada noche se presenta Lo mejor del espectáculo local Aquí en Guadalajara Muy bien, oye, cuéntanos ¿De qué trata esta obra? Es una bellísima historia Primero vamos a recordar a toda esta hermosísima gente Que frecuenta el hermosísimo programa Que le da oportunidad a la cultura Antonio Machado Es un sevillano español Que siempre fue un apasionado A la escritura Escribe desde poesía para niños Relata su poesía Esas virtudes que debemos rescatar en los seres humanos Virtud, por ejemplo El amor a nuestros semejantes La bondad a nuestros hermanos El cariño a nuestros padres El respeto a los amantes La valentía para superar las desgracias Que le puede suceder de repente al ser humano Por ejemplo, Antonio Machado Le tocó vivir una etapa muy bella Pero muy difícil Que fue parte del franquismo español Antonio Machado Que fue gran amigo De otros excelentes Escritores Escritores como podemos tener a Unamuno Amigo de Miguel Hernández Amigo de... Antonio Machado fue amigo también De Rubén Darío Precisamente a todos ellos les escribió una poesía No eran envidiosos Fíjate Se atrevían a escribirle una poesía a su amigo Dime tú ahorita Que artista elogia a otro artista Es difícil, ¿verdad? Es difícil Pero debemos despojarnos de esa envidia Y reconocer que tu programa es maravilloso Que pueda haber otros maravillosos ¡Qué bien! No podemos decir que todo lo demás sea malo Para que el tuyo sea bueno No, puede haber Y eso sería fantástico El día que nos quitemos Las bragas de la envidia Y de los celos Podemos tener una sociedad más amorosa Y el día que los seres humanos Abramos los libros de la buena literatura Podríamos tener nosotros la mayor riqueza Y de veras El arte terminaría con la delincuencia Muy bien Cuéntame ¿Cómo es el proceso de esta obra? ¿De dónde surge? Siempre me ha gustado Llevar a nuestro querido público Diversión Que te nutre el alma No diversión chatarra No le critico Pero el arte Que no educa No es arte Esto viene desde los griegos No es Tony Camacho Quien lo Pero a mí me convence esto Y sí es verdad Entonces Hablar De Antonio Machado Hablar de Paquita La del barrio Perdóname mi amor Pero ¿Qué nos lleva? A delincuencia A poner infidelidades A vengarme No señor Se trata de que Si tú me dañas Yo me alejo de ti Sí Defendiéndome No pretende Antonio Machado O Federico García Lorca O Juan Ramón Jiménez Que también es amigo De Antonio Machado No pretende No pretende Que seamos tontos Y que si me pegan Voy a poner todo el cuerpo Para que No Pero que Poner un freno A la violencia Por ello yo quiero Y pretendo Poner a los grandes Para que cada día Cada ser humano Sea más grande Pero más grande ¿En qué? En amor El amor contiene Todos los ingredientes Desde la higiene La higiene Física La higiene mental La higiene económica O sea Limpieza en todos los aspectos Muy bien Para terminar Recuérdanos las funciones Que les quedan Y invita al público Por favor Claro que sí Hermosísimo público De nuestro Hermosísimo Programa Voy al teatro A quien felicitamos Por tener Este maravilloso Espacio Para difundir El quehacer escénico Aquí en Guadalajara Jalisco Los invito Con todo mi corazón Para que pasen Una velada Muy linda Aquí En este lugarcito Maravilloso Casa Teatro El Caminante Donde Todos los fines de semana Hay Grandes Espectáculos Y todos De gran valor Ahora estamos Todo septiembre Con este hermoso Recital Poético Antonio Como yo te siento Ligero De equipaje A todas las personas Que vengan Escuchando Voy al teatro Nada más con Mencionarlo Y mencionar O mencionar El nombre De nuestro gran amigo Y la Ize Carreón Y la Ize Carreón Podríamos nosotros Darles La más cordial Bienvenida Y ofrecerles En la compra De dos boletos Obsequiarles uno Así que pagan dos Entran tres Está bueno Además Cien pesitos Hermosura Económicísimo Claro Por supuesto Muy bien Gracias Tony Un placer Entrevistarte Y estar en esta obra Esperemos que se les llene Y que tengan Muchísima más gente En esta hermosa obra Esta poesía Tan bonita Y pues muchas gracias Por atenderme Al contrario Imagínate nada más Que todos los días Tenemos que soñar algo Para que ese sueño Torne cuerpo Torne peso Y torne alegría Así como el niño De Antonio Machado Que dice Y era un niño Que soñaba Un caballo de cartón Y abrió Abrió los ojos El niño Y el caballito No vio Que bonito Muy bien Pues ya escucharon amigos No se pierdan Esta maravillosa obra Está todos los Viernes Sábados y domingos De septiembre No se la pierdan Visiten la cartelera De voyaltratus.com Gracias Gracias Gracias.